¡Hola! ¿Qué tal chicos? Espero que estén muy 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 bien, aquí les habla su amigo Claude y sean bienvenidos a un nuevo video de Royal Revolts 2, chicos, como ya vieron en el título hoy tocan choco ataques, así que estén preparados, y por cierto chicos, antes de continuar tengo que pedirles una disculpa por no haber subido video el miércoles Battlebears y el viernes, Royal Revolts, pero tuve unos problemillas de los cuales vamos a ver más adelante chicos y espero que vean el video hasta el final porque voy a dar anuncios importantes, ¿vale? Sin más que decir, vámonos antes con los chocosaludos chicos, en serio un gran saludo para estos chicos que siempre están ahí video tras video apoyándome y suscribiéndose, como no, y pues como vi ahora bastante, pues vamos a subir la suma de chocosaludos chicos, ahí van otros chocosaludos, así que chicos ya saben, manden sus chocosaludos para que yo los salude y pues en serio les digo, les vuelvo a repetir muchísimas gracias, ¿vale? y ya sin más contratiempos ni nada más que decir, vámonos con el primer chico y bueno chicos, pues estamos de vuelta y ahora vamos a atacar a un chico que nos manda su ID que es Sentencia de Muerte y en YouTube se llama John Alexander Aguirre, nada más que me marcó que era de la alianza Silencio Nocturno, pero pues por lo visto ya no pertenece a esa alianza, que no hablo bien pero bueno chicos, me quité algunas tropas que traían mejora, élite, para ir así como que un poquito más despacio y saborear su reino y pues nada, nada más me llevo ventisca super tocha porque aquí tiene élite de arqueros tradicionales de toda la vida y de la morsa, así que pues sin nada más que decir chicos, vamos a ver su reino vamos a suculentear su reino papus, ok, este, pues un gran saludo a él me llevo unos tres monjes porfíacas, nada más me hago un poquito para atrás y vamos a hacer un spam de aquí de arbalesteros de momento, miren, uh, miren, 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 miren esa torre ahí de rayo muy bien, la verdad es que muy bien, eh, y muy bien niveleada aparte sus torres ahí de veneno, muy bien, eh nada más que yo ahí hubiese hecho compañía esa torre de rayo con, eh, eh, torre calavera ya saben que recomiendo mucho ese combo oh, tiene cañones, hay que cuidarnos de esos, eh pero miren, aquí este chico está, eh, disfrutando de sus mejoras élite en sus barricadas, aquí muy bien, miren este combo realmente es, eh, muy bueno aquí con esta torre bombardera muy bien lo que está haciendo este chico y tiene muy bien niveleada su, sus de, sus barricadas, eh la verdad es que muy bien, muy muy bien no hay queja, hasta ahorita realmente está haciendo un muy buen trabajo más que al principio yo recomendaría ahí una torre calavera que es la de muchas bombitas pero miren esa torre de rayo ahí esperándome uh, miren, miren, aquí ya he hecho ese super combo que yo siempre recomiendo eh, aquí vamos a deshacernos de todo esto aquí estaría bien una torre bombardera o una torre calavera ahí, aquí, 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 donde estoy yo eh, eh, ahí mismo vale, eh, bueno vamos a sacar unas momias digo, para para que no se tarde mucho en llegar las tropas aquí vamos a deshacernos de esto aquí hubiese sido bien una no sé, una de veneno y aquí una de rayo, eh y ahí como recomendación, vale o ponerlas estratégicamente en otra parte vale, bueno estamos a un minuto ya creo que me voy a apurar en cuanto a sus oleadas eh creo que están muy bien, eh muy bien, ahí vi que este, oleadas de cañones lo que sí, oleadas de gárbolas eh, lo hago algo poco convencional pero efectivo yo nada más le forjaría a tus gárbolas velocidad eso sí, recomendación vale, entonces vamos a apurarnos aquí miren, que bien leveleada está su puerta del castillo ya no pude saborearla con el estallido sónico pero pero bueno, se ve que está leveleada muy bien así que ¿hora? que se traba por cierto, quiero mandar un gran saludo a todos esos chicos de mi alianza de mi alianza que siempre me trabo con esa palabra miren, él me quiere no me quiere ay pero bueno, quiero mandar un gran saludo a mi alianza porque ha demostrado ser capaz y muy fuerte contra ahora porque estamos en guerra de alianzas nos está yendo algo mal pero hemos estado sobreviviendo y de hecho ahorita estamos contra una alianza que es de Perú no sé qué, algo así y uy, los estamos uy, ahorita está buena la guerra contra ellos pero bueno chicos ya saben, el saludo va para aquellos que sí ayudan y para los que no pues en fin vámonos con el siguiente chico y bueno chicos pues regresamos y ahora vamos a atacar a un chico llamado Vortex y en YouTube se llama Ricardo Morales y miren lo que es casualidad no lo creo o no lo sé porque este chico si es de la alianza silencio nocturno entonces yo creo que ahí eran amiguis este el que atacamos hace ratito que era ¿cómo se llamaba? eh sentencia de muerte pero bueno 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 chicos él es más potente así que ¿qué me llevo? ay pues me voy a llevar lo mismo yo creo pero vamos a cambiar la estrategia a fuego por cierto se estaba leveleando y si me voy a ir con esos hechizos espero no regarla pero bueno chicos vamos para allá por cierto un gran saludo a este chico a Ricardo Morales por cierto ahorita bueno ahorita doy el anuncio ahorita que terminemos de suculentear su reino vamos a irnos un poquito para atrás porque tiene mejor a élite miren nomás y de qué ok aquí aguantamos un poquitín eso ay ay ok ya vamos a sacar super arbalesteros que nos van a ayudar contra los ogros vamos ahí esa primera torre de lava yo creo que no sirve del todo a menos que tenga mejor a élite eso sí que sí pero yo la quitaría ¿vale? como recommendation miren aquí esta doble torre de veneno las quitaría dejaría una y pondría otra por ejemplo una de ¿cómo se llama? una torre calavera ahí con trabo ahí este deshacemos eso ok aquí las las trampas de pinchos también yo creo que la quitaría porque miren no me quita mucho tiempo en deshacerme de ellas oh 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 cuidadito miren que buen trabajo ahí está haciendo dos torres calavera muy bien hecho ahí chico la verdad es que muy bien pero bueno yo quitaría las trampas de pinchos la verdad y aquí miren que buen trabajo ahí este esa torre de rayo aquí también igual quitaría estas dos torres de veneno o al menos una esta la que estoy atacando ahorita la quitaría definitivamente ¿vale? ok creo que ya llevamos bastantes arbalestas pero vamos a atacar más por si llegan más este ogros pero aquí muy buen muy buen trabajo muy buen trabajo lo que está haciendo a ver hay una de una oleada de cañones nada mal aquí miren esta torre está muy bien puesta ahí la verdad es que sí ok aquí mis arbalesteros uh miren se los dan comiendo vámonos ok vamos a hacer acelerar un poquito el proceso ahí estamos y ok los paladines con hielo ahí acercamos al ogro vámonos jeje aquí oh no 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 aquí para tumbarme a los ninjas ay olvídenlo jeje uh miren mis momias haciendo lo suyo que buen trabajo hicieron ahí ok vamos a ahora sí la prueba de fuego oh yeah aguantó un estallido completo y todavía mis tropas tuvieron que pegarle ahí un poquitín pero bueno chicos muy buen trabajo la verdad este lo que está haciendo este pequeño amiguin del vortax un gran saludo a él y por cierto ahora sí lo que iba a decir al principio de este ataque ah miren él me quiere a ver antes de ah me quiere ay me quiero medias pero me quiere más que la anterior pero bueno chicos ahora sí hay un chico que anduve buscando ahorita que se llama william restrepo en youtube creo y me mandó su ID que es Maggie pero hay me salen otras cosas que creo que no son entonces por favor chicos si estás viendo este video repórtate conmigo y mándame bien tu ID o la alianza donde estás para ubicarte mejor vale así que chicos vámonos con el siguiente ataque bueno chicos pues regresamos y ahora vamos a atacar a un chico llamado Francisco y nos manda su ID que es Paco GM de la alianza dioses del pacífico que por cierto me suena siento que ha atacado a otras personitas de aquí o a una no lo sé pero bueno antes de continuar hay dos chicos que quise atacar para este video y no los encontré otros dos que son 82 Ochoa Kings y Ángel Daemon vale ellos dos no los encontré los escribí de diferentes maneras y no no los encontré así que chicos denme santo y seña bien para que yo los pueda encontrar vale ahora sí a lo que nos traje chencha pues veo esta este reino algo parecido al anterior así que vámonos a ir con lo mismo vale con lo mismo que tengo el mismo las mismas tropas mismos hechizos vale ay miren está casi igual el su logotipo de su alianza está casi idéntico al al de Dim Jaina ok chicos pues miren alianzas de digo alianza oleadas de paladines muy bien ahí para frenar un poquito aquí vamos a quitarnos todo esto ok muy bien aquí a ver a ver si si tiene mejor élite de barricadas es mejor quitar los bloqueos chicos acuérdense aquí sin embargo esas tres torres muy bien aquí me bloqueo y además pum la torre de flechas muy bien muy buen trabajo miren del otro lado más flechas y aparte bombarderas aquí la torre de pinchos no es que no funcione bien sino que funciona mejor con élite así que yo recomendaría mejor quitar la trampa de pinchos y poner barricadas al fin trae mejor a élite así que frenarían más a los que te ataquen aquí muy buen trabajo está haciendo o sea vieron ese ese combo de flechas aquí torre calavera y aquí dos torres una de lava y una de veneno muy buen muy bien la verdad es que muy bien muy buen trabajo sin embargo yo creo que ya es momento de que saques ya las torres calavera te funcionarían mejor si las pusieras de ese lado derecho donde ahorita digamos del corredor principal hacia tu reino yo creo que ahí pondría bien las torres calavera uy y cambiaría los bloqueos y pondría barricadas tú que si tienes mejor a élite deberías de aprovechar en cuanto a oleadas yo creo que miren aquí ya hay una bombardera por fin nada mal nada mal ahí estamos pero ahí donde creo que un bloqueo esa lo que era antes entonces yo creo que mejor si pondría ya definitivamente las barricadas aquí oleadas de puros arbalesteros yo ahí pondría a unos maguitos de hielo para que frenaran un poco y quizás un cañón uno o dos cañones vale a ver prueba de fuego vámonos uy papu se me aguantó un estallido wow muy buena muy buena la verdad es que felicito a este chico realmente está haciendo un muy buen trabajo pero si hay torres por ejemplo la de la de lava que estaba al final la quitaría empezaría a poner este torres de rayo y uff la que se armaría ok me quiere no me quiere digo si me quiere ay si me quiere por fin un suscriptor que si me quiere ok lo conseguimos claro vamos a conseguir todo su amor que me envía ok chicos pues con esto ya es el tercer ataque si es el tercero si 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 ya es el tercero jeje que me que me que me pongo algo medio se me va la onda jeje pero bueno chicos ahora si las noticias y es que tengo buenas y malas noticias vale pues bueno respecto al atraso de los dos videos de la semana pasada se debe a que pues como saben el canal pues no se va a mantener solo entonces pues ya es tiempo de buscar nuevos aires y pues me fui a buscar trabajo chicos y pues afortunadamente pues en teoría estoy en proceso de que pues sea literal ya me aceptaron vale pero pues estamos en proceso en lo que se firma que contrato y que todo este bla 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 y que te capacitan y todo eso entonces pues estamos en eso vale pero y ustedes se preguntaran y ahora como por qué no bueno chicos pues lo que pasa es que pues hay planes digo ya es tiempo de mudarse de la casa de mis padres obviamente ustedes lo han visto los que me han estado siguiendo en estos videos que luego estaba grabando de noche y no podía hablar fuerte porque pues vivo aquí con mis padres y pues ni modos de despertarlos verdad entonces pues ya al salirme de la casa de mis padres pues obviamente el tiempo de en que yo me pondría a grabar sería pues sería mejor la verdad es que tengo tiempo o sea el trabajo hasta eso me da el tiempo suficiente como para grabar ahora bueno respecto a esto chicos me dieron de momento días de descanso lunes y martes vale así que por paladins de digo por royal revolt de lunes y paladins de martes no se preocupen de eso va a seguir habiendo vale ahora la mala chicos es de que si me llego a atrasar por algo o algo así pues espero me comprendan pero pues la chamba es la chamba vale y pues respecto a esto del trabajo que enlazo temas pues resulta que pues hay una cierta compañía de videojuegos y para los que estén al tanto de las noticias de videojuegos pues sabrán que sale algo choncho en marzo chicos así que yo espero comprármelo desde el día 1 vale para los que estén al tanto sabrán de que se trata vale así que pues esa es mi motivación ahorita salirme de la casa de mis padres y comprarme eso desde el día 1 vale ahí ponganme los comentarios a ver de que a ver que en la tina que es lo que me pienso comprar además pues pienso traer más contenido al canal y por qué no traer algunos regalitos para ustedes que son los que me apoyan y pues nada esas son las noticias chicos pues a grandes rasgos me voy a trabajar me va a quitar tiempo quizás no suba los videos a tiempo y demás cositas vale y regalos y un box y pues nada chicos espero que en serio me den su cariño y su comprensión respecto a este tema y pues nada más que decir más que si quieren más saludos ya saben hashtag quiero mi choco saludo y pues nos estamos viendo en el video que viene no sin antes decir que si les gustó este video apóyame con un like que eso se agradece suscríbanse y nos vemos ahora sí en el siguiente video vale adiós pensé que no pusieran barricadas del otro lado porque pasa uno con un estallido sónico o fuego y toma adiós se llamaban kabum